Buenas tardes, bienvenidos a Siete Segundos Radio. Hoy muy emocionados y contentos porque vamos a recibir con mucho ánimo este domingo nuestras votaciones que yo espero que estén bien animados para levantarse temprano y hacerlos. Como siempre, su equipo estrella, Joana Costa, D'Angeli Méndez, Paola Gómez, Yolanda Almonte, y esto es Siete Segundos Radio, de una a dos de la tarde. Sí, porque es que el tiempo nunca nos da, está ahorita muy pequeñita. Atención, ¿eh? Atención. Señores, recuerden nuestras redes sociales, nuestras redes sociales, arroba siete segundos radio, y nuestra página web con las noticias, www.sietesegundosmultimedia.com y si lo quieren tener ahí a manito en el Instagram, arroba siete segundos multimedia, y pueden acompañarnos aquí en cabina, ¿verdad, chicas? Al 809-683-8790 y 809-683-8791. Y si estás en el interior, puedes llamar sin cargos. 1-809-200-777. ¡Siete segundos! ¡Ey! Ya la cogieron. La cogieron, ya la cogieron. Señores, ustedes saben que a medida que va pasando el tiempo, es que uno se va como dando cuenta de ciertas cosas. O sea, este año, este año tiene muchos hitos importantes y que se han mezclado. Por ejemplo, algo importante fue que pasó el 14 de febrero y cayó miércoles de ceniza. Eso yo no había pasado. No, no, no. Yo, en todos los años que tengo aquí, todos los años nunca lo he visto tampoco. No, sobre todo que en febrero, este año, he bisiesto y también cayó coincidencialmente que tenemos dos elecciones, las municipales y las presidenciales. Así es. O sea, por lo menos este paisito está moviéndose mucho. Está encendido. Se sienten, se sienten los ánimos de elecciones. ¿Verdad que sí? Yo siento que sí. Sí, sí, hay mucho, hay mucho. Bueno, yo lo veo mucho, mucho. Lo que pasa es que, a diferencia de otros años que lo comentábamos con Julia, el fin de semana pasado, es que antes, no sé, no veíamos tanto movimiento de los regidores porque no se proclamaban, no se postulaban, mejor dicho. No tenían su propia boleta. No tenían su propia boleta. Exactamente. Ellos simplemente caían del 1 al 8, lo que tuvieran ahí alante. Así que recordando a nuestros oyentes que les van a entregar dos boletas. Exactamente. Una para nuestro alcalde, para que elijan a nuestro alcalde y también para que elijan a los regidores que ustedes quieren que los representen. Así es. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo soy de la circunscripción 2. Señores, yo cuando llegué a mi casa, honestamente, yo me voy a poner a estudiar a ver por quién es que yo voy a votar porque yo no he visto una sola publicidad de nadie, de ningún regidor de la circunscripción 2. Yo nada más veo circunscripción 1. No, no. Sí, esa es la que más predomina ahora mismo. Y hay un trabajo bien arduo que hacer en la circunscripción 2 que no sé por qué no le han dado ese auge de campaña. Yo siento como que los candidatos regidores de la circunscripción 1 se han sentido más. Son más solventes. Bueno. Son más solventes y como que han podido ser... Han invertido más en campaña. Exacto. Pero de la 2 y de la 3, o sea... Cero, nulo. Yo no tampoco. Obviamente sabemos que hay. Sí, sí, sí. No, no. ¿Qué estamos haciendo que no haya? No le han sentido tanto ese movimiento. Yo creo que los de la número 1 tienen más presencia quizás en las redes sociales, quizás en vallas. En vallas publicitarias. En vallas. Pero, bueno, honestamente, tampoco hay que he sentido de la número 1. No, no, para nada. Yo no te puedo decir un solo nombre de que yo conozca una propuesta de nadie, de ningún regidor. O sea, para nada. Atención. 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 Pónganse la pila. Atención, que todavía hay un voto en el aire. Convénsame. Pero la... Que no se pueda hacer campaña ya. Ah, bueno, ya, ya. Vamos a tener que fajar tu día. Sí, sí. Señores, venimos en un pequeño break porque, como siempre, con sus noticias al dedillo, el mejor resumen de la semana para que estén al tanto de todo lo acontecido tanto aquí en República Dominicana como Internacional. Oh, my God. En 7 segundos te conectamos con la noticia 7 segundos a tu velocidad. Señores, continuamos con más de 7 segundos de inmediato con las noticias y vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Vamos a esto. Vamos a lo que vinimos. Y es que la Junta Central Electoral inició su segunda entrega de fondos a los partidos de 2,520 millones de pesos. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué piensan de eso? ¿Por qué que tú me buques la boca, Paola? Tú y yo ya hemos hablado sobre mi pensar, sobre el dinero que se les regala a estas personas para hacer sus campañas. De verdad que, aunque este monto lo que especifica es que es para las ayudas o el pago laboral de las personas que van a estar auxiliando dentro de los recintos electorales y demás. Pero, igual, señores, yo de verdad, eso a mí me duele, el dinero que nosotros le tenemos, que le damos a los demás para que hagan su campaña. Yo no lo consigo eso. No, y que ellos se respaldan que supuestamente el cenio no termina al final en el pueblo. Pero. Bueno, seguimos. Señores, adivinen, un preso de la victoria dirigía una banda que ejecutaba asaltos a torres y residenciales. No me sorprende. Pero yo no sé por qué eso es noticia, porque eso todo el mundo sabe, o sea, es el secreto a voces, que todo el mundo sabe el manejo que hay desde la cárcel. Claro. El manejo, los atracos vía telefónica. Las estafas. Y no solamente eso, sino que el mismo cuerpo policial permite la entrada de celulares, de sustancias ilícitas, de dinero, en recintos carcelarios que obviamente hay cosas que no deben de suceder. No, y si no vamos más allá, hasta salen. Sí, 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 sí. Hasta salen. Sí, se me olvidó eso también. Esa era. Señores, otra noticia un tanto preocupante, pero hubo una ginecóloga que expresó su preocupación por un aumento que está habiendo aquí en el país del cáncer cervical. Ay, caramba. tú sabes que eso tiene mucho que ver que ella misma lo comentaba y también lo comentaba a la doctora. En jóvenes. La doctora que estuvo por aquí, pero tiene que ver mucho el tema de, influye mucho el tema de la enfermedad del papiloma humano, que se puede prevenir con vacunas y también se puede prevenir con, tú yendo a tu médico y hacerte sus revisiones regular, recurrente. Sí, regularmente. Pero, no, no me sorprende el tema de que sean jóvenes porque ustedes saben en el mundo que estamos viviendo hoy en día y el acceso que tenemos, los jóvenes, porque me incluyo, yo soy joven aún, que tienen al tema de la subida sexual. Entonces, ya se ha cambiado mucho la cultura de salvaguardarse y guardarse para obtener un punto de edad a partir de, o sea que, no me sorprende el tema de que sean jóvenes. o sea, mira ese tipo de cáncer, la gente mayormente ha cáncer, cáncer de mama, cáncer de pulmones y demás, pero mira como aparece ese tipo de cáncer de cervical y yo te apuesto que muchas personas no tienen conocimiento de que existe ese tipo de cáncer, entonces por eso yo siempre invito a que se hagan sus visitas en el ginecólogo porque de verdad, tenemos un aumento en el cáncer de piel, tenemos un aumento en el cáncer cervical, o sea, hay muchos tipos nuevos de cáncer, o no nuevos, sino que desconocíamos que están teniendo mayor presencia en estos últimos años. Así es. Y que los jóvenes, incentivar a los jóvenes que vayan a sus chequeos, aunque no se sientan nada y si se fijan, no solamente eso, hay que ir al endocrinólogo, ginecólogo, psicólogo, o sea, todo eso porque hay muchos paros cardíacos que se registran justamente en jóvenes, ah, no se sentía nada, no iba, no se chequeaba porque yo soy joven, tengo energía, no señores, hay enfermedades silentes. Así es. Eso es así. Señores, y obviamente, yo creo que fue la segunda noticia que dije que el de los, los presos que estaban en la Victoria dirigiendo los atracos. Entonces, la policía emitió un comunicado y dijo que arrestaron a tres de cinco, de cinco de los asaltantes del, del, del atraco a la torre. En la torre en la esperilla. Sí, bueno, aplauso para la policía que está haciendo su trabajo y pudo dar una respuesta tan rápida como la ha dado. Esperemos que podamos también conseguir y meter preso, o yo no sé qué van a hacer porque el que está preso es el que está manillando. ¿Qué es lo que van a hacer? Hay un problema ahí. Hay un problema. El que está preso es líder del grupo. No puedo creer que lo tenían tan difícil porque si la cabecilla estaba supuestamente preso. Ya, ahí mancharon. ¿Qué van a hacer con el que está? Vamos allá que faltan dos más todavía. Seguimos, señores. Un incendio que hubo cerca del mercado de jabón lo ocasionó un haitiano que estaba quemando basura. ¿Qué más te digo? ¿Qué más? Como también cuando lleguemos a profundizar el que le dio al tiro el que estaba en la frontera a un militante de nosotros que todavía a esta altura de juego no sabemos qué pasó. Esa noticia se ha quedado como en el aire. Y se ha quedado en el aire, claro, porque no van a actuar. No van a actuar. En Estados Unidos le meten un tiro a Jen Irá a uno de sus soldados y lo mínimo que hace Estados Unidos es que manda una bomba. Sí, como mínimo. Pero, seguimos. Señores, seguimos. Y la Junta Central Electoral deja abierto un proceso de observación para las elecciones internacionales. Eso Yo honestamente no la entendí. ¿La noticia? No. Juntas Central Electoral deja abierto un proceso de observación electoral internacional para las elecciones. O sea, que tú, si estás viviendo fuera de la República Dominicana, tú puedes ejercer tu voto. Ah, pero, en las municipales también las personas que viven fuera pueden votar. Porque en la presidencial yo sé, sí. No, nada más son las presidenciales, las municipales, los extranjeros tienen que venir, digo, los que viven fuera del país tienen que venir aquí a República Dominicana a votar, pero las presidenciales sí van a tener sus urnas dominicanas para que vayan a votar. Sí, porque realmente son elecciones municipales, entonces una persona que no reside aquí en el país no puede decidir una elección municipal. Y Putin, como que ha sonado mucho, Putin siempre suena, pero como que ha sonado mucho últimamente, Putin dice que él prefiere al presidente Biden, o sea, que él prefiere que Biden siga como presidente de Estados Unidos. Pero, por supuesto, que él prefiere eso, pero señores, ustedes solamente tienen que ver todo lo que él ha podido hacer mientras Biden está en el poder, entonces, ¿por qué no quiere que vuelva Trump? Eso, como dijo Trump, que eso es un halago para él. O sea, él está dando toda la razón del por qué Biden no puede mantenerse en el poder, lamentablemente. Qué locura. Señores, los activos del Banco Popular superan una cuenta, un montón un poquito humilde, entiendo, para las que estamos aquí. Superan los activos de 755 mil millones de pesos, esos son los activos del Banco Popular Dominicano. Eso significa que aquí se está moviendo mucho dinero en este país. ¿Tú crees? Aquí se está moviendo mucho dinero porque si ese banco está tan frondoso, no quiero saber yo cómo está el Banco Central. Es un monto bien humilde, la verdad, honestamente. Jugosito. Pero eso también da una buena, una muy buena perspectiva hacia el mundo de que estamos creciendo, que estamos, nos estamos estabilizando. Señores, seguimos. Declaran inadmisible el recurso de Adán Cáceres para que les retiren la prisión domiciliaria. Ay, hombre. Recordemos quién es Adán Cáceres. Bueno, Adán Cáceres, uno de los implicados, ¿en el caso Medusa? Sí, en el caso Medusa, de la antiga gestión del Partido de la Liberación Dominicana en República Dominicana, en el país. Bueno, por lo menos lo intentó. No. Ah, pero lo que pasa es que él dijo, déjame tirarte a ver, ya que le están dando varias cosas que ya hayan a la gente tal vez le vayan a quitar el grillete, casi ya. Lo más que puede pasar es que me digan que no, me lo pueden rechazar. Claro, él está bien, no, es que le sale. Y Nicolás Maduro llamó loco, Nicolás Maduro llamó loco a Javier Milet y ladrón, a Javier Milet y también le dijo ladrón. Y loco y ladrón porque él le robó su avión. Pero adivinen cuál avión era. Yo quiero saber porque honestamente esa noticia es como... El avión, oye, ¿qué fue lo que pasó? Él le dice que en el 2022 hubo un avión que llegó a Argentina con unos iraníes y unos venezolanos por ciertos actos que estaban comprometidos a terrorismo y delincuencia. El punto fue que tuvieron que soltarlo por falta de pruebas y Estados Unidos solicitó el avión para indagar y profundizar y profundizar la investigación. Y es el avión que él dice que Milet se robó. No puede ser. Dios mío. No, yo no puedo creer. Tú sabes que él tiene que sonar por algún lado. Tiene que hacer noticias. Que él es el protagonista. Claro que sí. Señores, seguimos. Delincuentes desaltan ola de robos en New York City. Eso, honestamente, no es nuevo. Señores, está mal que yo me alegro que no sean los dominicanos. Bueno, pero es que... Porque bailamos en todo realmente. No, de verdad, yo tengo un respiro, un respiro que no hayan sido los dominicanos porque desde el lío de la pasola, no me diga eso. No, y aquí en la noticia dice, incluyendo Alto Manhattan, o sea que ya está llegando a verdad. Y lo peor de todo que son... A las zonas privilegiadas de Nueva York. Lo que están armando todo este caos son pequeños delincuentes, o sea, delincuentes menores de edad que... Y también resaltar la noticia de que el niño aquel que hizo el tiroteo y que le dio este tiro a una turista brasileña lo va a acusar por cargos como si fuera una persona mayor. El niño de 15 años. El niño de 15 años venezolano. O sea que... Que se prepare lamentablemente y usted tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. Eso... Sí, así es. Sí, que eso me recordó el caso de hace como dos semanas en donde hubo un tiroteo que se armó en una escuela de un niño acusaron a la mamá señores también. También. La mamá también llevó. Lamentablemente. O sea, están apretando en Estados Unidos. O sea, usted pudo evitar esa situación y por eso usted también llevó. me da mucha pena porque la verdad es que hay madres que por más que hagan o se pasan el día entero trabajando y no pueden tener el control al 100% de lo que hace su hijo, pero por algún lado tenemos que comenzar a tener control nosotros de la sociedad, de la delincuencia, por algún lado tenemos que tomar acción. Y un decreto del presidente Luis Abinader es que prohíbe la compra de vehículos y limita las exoneraciones, viajes y franqueadores. ¿Entendieron la noticia? Claro que la entendimos. Claro que la entendimos. ¿La entendieron? Pero, ¿por qué él no hizo eso el año pasado? ¿Por qué? El de la jipeta, ¿por qué no la recogió? Bueno, quizá no era el momento. No, ahora. Ahora es el momento. ¿Por qué? Ahora es el momento de campaña. Claro que sí. Señores, condenan al exdirector de la ONSA a dos años de prisión por muerte de Junior Ramírez. Junior Ramírez fue, ese caso fue en el 2017, si mal no recuerdo. Señores, yo había borrado ese caso totalmente, o sea, yo no recordaba esa, esa, ese. No, no te preocupes, que yo, a mí. Una muerte muy lamentable. Guau, sí. Muy violenta. Sí, lamentablemente. Y tú, digo, que te interrumpí tú haciendo el recorrido. El recorrido de lo de Junior, que quién era, para los oyentes que tampoco se recuerdan cuál caso de Junior al cáncer. No, adelante. No, no, yo no me acuerdo bien, dalo tú. Pero, pero el punto, pero esos dos años pasaron. No, 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 que lo condenaron ahora. Sí, pero desde el momento que inició el caso han pasado más de dos años. Ah, bueno, tú que eres abogada. O sea, eso es lo que ellos han pasado más de dos años. Ah, pero lo van a soltar. Exacto, porque eso pasó igual con lo de Marlin. Había que ver la sentencia. Yo no había caído en cuenta. Había que ver la sentencia, pero de una vez, porque con Marlin el caso fue cinco años y ella tenía como dos y medio. Porque el tiempo que tú duras en la medida de coerción te lo restan de la pena. Tú sabes, bueno, que creo que por ahí está la noticia con el tema de las medidas de coerción y la capacidad que están teniendo las cárceles. Señores, en Moca, en Moca, Paola, de la noticia que hay 130 personas en medidas de coerción en la cárcel de Moca, señora. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. El tema de medidas de coerción y también el tema de personas que están en las cárceles que no tienen condena y que están en el limbo y también personas que cumplieron con su condena y que todavía no han podido salir. Y que no tienen representante legal ni siquiera del Estado y cuando les toca su audiencia lo aplazan porque el reo no asiste, porque quien lo lleve es el abogado, perdón que te interrumpa, quien lo debe de llevar de la cárcel es responsable el abogado y como no tiene no asiste a su juicio. Y esos abogados los asigna el Estado. Exactamente. Señores, esa cantidad de personas es preocupante porque cuando tú comienzas a analizar, wow, son 130 personas en Moca, solamente, en Moca que es un pueblecito de tamaño que se supone que al ser un, que se ofenden de una vez, al ser un campo, ¿verdad? Uno entiende que no va a haber tanta criminalidad, la gente del campo regularmente se conoce todito, ¿verdad? Que tú encuentres 130 personas, calculen lo que hay aquí en la capital, calculenlo, multiplíquenlo por cinco. Vamos a hablar de la Victoria, del 15 de Azo, de esas cárceles. Señores, pero hace como algunos cuatro años hubo una reportera muy famosa aquí en el país que trató de hacer o trató de calcular cuántos reos estaban en las cárceles, tanto como la Victoria, a Najayo, sin condena. Habían más de 10 mil presos sin condena. Aquí hay que hacer un levantamiento, empezando primero por el tema de, ay Dios mío, ustedes que son la abogada, ¿cómo que se llama? ¿Con el código penal? Que está totalmente obsoleto. Con las penas, sí. O sea, aquí lamentablemente el que sale libre, usted cumplió sus 17 años, lamentablemente ya usted cumplió su condena, usted se robó un salami o mató a una gente, usted cumplió su condena, pero ¿qué condena tú le vas a poner a una, por ejemplo, este muchacho? El que mató a Mickey Breton. El que mató a Mickey Breton. 17 años, ¿tú crees que una persona que haya cometido un homicidio de ese calibre en 17 años realmente haya cumplido con ese asesinato en la manera que lo hizo? No, y contigo, que nosotros decimos asesinato, pero realmente lo juzgaron por homicidio, pero eso, no hay años que regrese una vida, es cierto, pero también, tú no me puedes comparar una condena de una persona que cometió este tipo de asesinato, una gente que tuvo un accidente de tránsito porque estaba borracho y mató a una gente, o sea, son diferentes porque es un homicidio accidental y esto es un homicidio premeditado y te dan prácticamente los mismos años porque el código penal nada más llega hasta los 30. aquí matan al presidente, aquí, que Dios me lo cuide a mi ave, ¿verdad? Dios me lo cuide, aquí matan al presidente y la condena máxima de matar al presidente, ¿cuántos años son, Daniel? Eso sería magnicidio, terrorismo, eso son 40 años que te dan, no, lo que pasa es que el presidente cae dentro de un magnicidio, el terrorismo es todo lo que atente contra un grupo, o sea, pero por ejemplo, a que no lo condenan por terrorismo, el que se trae en la puerta del presidente, eso es un acto de terrorismo, el que se trae en la puerta de la casa del presidente, que dejó dos personas heridas, dos personas heridas, uno de 19 años y uno de 22 años, eso es un acto de terrorismo, aquí el código penal, yo no he visto un candidato de ningún partido haciendo enfoque en el código penal y enfocándose en eso, aquí nada más quieren poner en campaña las cosas populistas, que el aborto, y no solamente el código penal, señores, en las cárceles, un preso no va a salir reformado de ninguna cárcel, si las cárceles no tienen condiciones para reformar a nadie, salen peor, salen, como va a salir reformado un hombre o una mujer que conviva en una cárcel que es para cuatro o cinco personas y que conviva con veinte, no va a salir reformado de ahí, o lo que tenemos que hacer es entender, o creamos cárceles para reformar a ciudadanos que puedan integrarse de nuevo a la sociedad y que creamos en eso, porque es otra cosa, que creamos en eso, o simplemente nos metemos ahí en la cárcel y que se mueran ahí adentro, o sea, tenemos que tomar una decisión porque básicamente estamos tomando las dos decisiones al mismo tiempo. Ay, recordando que los presos van a votar este domingo, eh, por si es lo que el tema es que los presos son un recurso para cuando lo necesitamos e inmediatamente ya el país no los necesita, ya los presos ya no son, que no deberían de, todos tenemos los derechos humanos, todos, independientemente, independientemente de que tú hayas cometido un acto atroz, independientemente, entonces. Porque la ley lo dice, pero realmente no debería. Sí, exacto, porque la ley lo dice, pero por eso, por como la ley lo dice, entonces, tú deberías darle una, por lo menos un buen lugar donde dormir, un lugar donde se pueda reformar, donde pueda estudiar, donde pueda salir, porque si el código penal de aquí es tan obsoleto y una persona que cometió un homicidio, un asesinato, sale 17, 30 años después, va a volver a entrar a la sociedad y que tú crees, cómo puede volver esa persona. Pero te voy a dar el mejor ejemplo, Paola, tú ves la persona que encontraron ahí en la cárcel de la Victoria que estaba manejando al grupo de los delincuentes que azotaron en la torre. Sí, 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 sí. Esa persona, uno de ellos y dentro también esa persona, ya tiene varias cartas de denuncias desde el 2016. Dentro de la cárcel. Sí, y otros también que tienen, que ya lo han metido preso por robo y vandalismo y demás, entonces, vuelven a la calle, vuelven a la calle a hacer lo mismo, vuelven a la calle a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta por, tal vez tengan la intención por hasta por el mismo espacio y por la desorganización que se tiene, no pueden llevar a cabo una, un levantamiento para poder reformar a esa persona de nuevo, a ver si realmente es capaz de regresar a la sociedad, que eso también deberían de analizarlo. Ok, tú cumpliste tu condena, pero vamos a verificar si realmente tú puedes salir al exterior como una persona que va a aportar a la sociedad. Eso es un tema, eso es muy amplio porque eso abarca también, ejemplo, afecta el sueldo de los militantes, policía, que es muy bajo, que por eso, por abajo de la mesa con los, no, ya eso, espérate, pero espérate, para tal vez no, para nosotros no, pero yo estoy segura porque le aumentaron, le aumentaron a 25 mil pesos, pero a esa gente le importa, a ella no le importa, porque sigue pasando, si le importara, no sucediera, y eso es un grano de arena de cientos que hay, que realmente las cárceles no están capacitadas para poder capacitar al reo y ya reinsertarlo en la sociedad. No, no están capacitados. Ahora mismo solamente nos estamos enfocando en el reo, pero también no están capacitados, el personal de las cárceles no está capacitado para poder reintegrar a un reo a la sociedad. Exacto, así es. Así mismo. O sea, que es un tema más profundo de lo que nosotras pensamos. Tenemos que primero reformar la policía. No, mira, de verdad. Es que tú tienes que empezar desde abajo, desde las raíces. Y no es que quizás no se esté haciendo, pero es un trabajo que toma muchos años y que se comienza a hacer poco a poco. Por ejemplo, el tema de los sueldos, estamos comenzando. Sí, en verdad. Ya comenzamos. Sí, hay que aplaudirle a este gobierno el tema de que lo mencionamos también en las noticias anteriores, que ya incluso se hizo efectivo el aumento a los policías y su seguro médico y a los bomberos. Ay, sí, los bomberos. Y eso es algo que ojalá podamos ver un lado positivo y de progreso en cuanto a las actitudes de estos ciudadanos que nos dan estos servicios, porque al final ellos nos están dando unos servicios que nosotros estamos pagando. Eso es así. Y al final yo siento que siempre lo bueno vamos a hacer más, señores, independientemente de que lo malo haga más ruido. Exactamente. Señores, hasta aquí las noticias del día de hoy. Continuamos con más de 7 Segundos Radio. Adiós. Continuamos con